...secreto de la SIDE sobre la responsabilidad de Irán en el atentado de la AMIA. Y justamente quien lo lleva adelante a este hecho es el entonces Secretario de Inteligencia de la Nación, Miguel Ángel Toma, que lo tenemos en línea, que le agradecemos que para la provincia de La Rioja nos atienda. Miguel Ángel Toma, Eduardo Germán lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas tardes, según donde esté ubicado. Si usted está en Buenos Aires, noche, acá está cayendo el sol. Bueno, acá también, Germán, estamos de noche, así que muchas gracias por el llamado. Bueno, este hecho que se ha conocido hoy en las últimas horas es importantísimo, que por allí la información de un país que tiene todos los problemas lo tapa, pero digamos usted lo llevó adelante para que este informe deje en claro cuál ha sido la responsabilidad en torno al atentado de la AMIA, ¿es así Toma? Sí, por suerte la justicia ha tomado la decisión que tanto veníamos pidiendo de que se desclasificara este informe. ¿Por qué? Porque si bien estaba incorporado a la causa que investigaron primero el juez Galeano, después Canicova Corral, etcétera, ahora el titular que está subrogando el juzgado es Ariel Lijo. Bueno, bueno, finalmente el doctor Lijo tomó la decisión de hacer público este informe y me parece muy importante porque le va a permitir a la sociedad argentina saber exactamente quiénes fueron los responsables de la muerte de tantos argentinos, cómo se gestó ese atentado, quiénes son los responsables, y cómo se estableció esa matriz que hizo tanto el atentado a la Embajada como el atentado a la AMIA y que se constituye como un Estado terrorista que es Irán. Yo creo que el valor principal de este informe precisamente es haber determinado la verdad, aunque siempre lo sostengo, todavía nos falta la justicia, ¿no? Es decir, el juicio de los responsables y su condena. ¿Esto pone blanco sobre negro en una parte triste de la historia argentina? Sí, tal cual. Yo ahora que es público, le digo a cualquiera persona que esté interesado, que acceda a la información, se va a asombrar del nivel de detalle y de profundidad que tiene el análisis y el informe en general, y cómo hay toda una estructura probatoria, además, que sostiene cada una de las afirmaciones que ahí se hacen, ¿no? Sí, y en este trabajo fue el fiscal Alberto Nisman que lo tuvo también. Sí, Alberto Nisman, cuando se crea la UFI AMIA y es nombrado al frente de ella, se basa en este informe para desarrollar y profundizar la investigación. De manera que el aporte que ha hecho Nisman en términos de ampliar y de profundizar, lo hay mencionado, es muy importante. Y ojalá también todo eso sea desclasificado, de la misma manera en que se ha desclasificado y se ha hecho de acceso público a este informe, porque complementaría en muchos aspectos todo lo que ya ahí estaba planteado desde esa época, ya del año 2002, que es cuando se hace el informe en que se eleva la justicia en el momento en que era el juez Galeano, quien estaba llevándole la investigación. ¿Y por qué fue la Argentina, digamos, el centro de este atentado? Bueno, la causa eficiente del atentado, como está demostrado en el informe, fue la decisión política del presidente Menem de suspender el tratado por el cual la Argentina le transfería tecnología nuclear a Irán. Esta decisión, para mí estratégica, y un enorme aporte a la paz y al equilibrio, determinó que Irán tuviera una demora de 15 a 17 años en el desarrollo de su tecnología nuclear, lo cual le impidió tener al día de hoy la bomba. Obviamente Irán, frente a este hecho, tomó la decisión, venganza si se quiere, y utilizó toda su estructura de inteligencia y toda su matriz como Estado terrorista para diseñar el atentado, determinar los blancos, etc., en este caso la AMIA, y además darle la orden a su brazo ejecutor y su golaz de que pusiera el inmolado y finalmente volaran la AMIA. No hay duda de que esto es así, y realmente el informe lo demuestra palmariamente. Sí, y en este nuevo escenario que está la Argentina a nivel político, nosotros, ¿cómo estamos hoy frente al mundo y especialmente por dónde va transitando el gobierno de Javier Milley en las relaciones internacionales, Toma? Bueno, la decisión de realinear a la Argentina que ha tomado el presidente Milley es correcta. Ahora, toda decisión implica riesgos y eventualmente amenazas, especialmente en este plano. Lo que yo veo como déficit es que tenemos una estructura de inteligencia totalmente destruida y por lo tanto esto nos expone al riesgo y a las amenazas que implica volver a realinear los con occidentes y decir, como ha dicho con toda razón, entre tantas otras afirmaciones el presidente Milley, de que jamás es un Estado terrorista, jamás también es una parte del despliegue de organizaciones que desarrolla Irán. Ahora, si uno no tiene una inteligencia adecuada y no está dando los pasos necesarios para reconstruirla, y bueno, nos estamos exponiendo a un riesgo que me parece que podríamos perfectamente neutralizar, si estuviéramos construyendo una estructura de inteligencia como la que tuve yo, la responsabilidad y el honor de conducir, y que fue la que produjo este informe, ¿no? Sí. Por último, le agradezco su tiempo, Toma. Este paso que se da con el acceso público a un informe de la CIDE, entonces, ¿esto puede permitir que se pueda acceder a otros ciertos informes para, digamos, tener un panorama más claro de lo que ha sucedido en estos últimos años en la Argentina? Sí, sí, yo creo que es un paso importante en el sentido de tener acceso integral en la sociedad argentina a todos los elementos que están. Este es un primer informe, un informe muy completo, por cierto, pero obviamente existe toda una tarea que desarrolló con posterioridad Alberto Nisman, que también es muy valiosa y que merecería ser conocida por todos. Le agradezco, como siempre, la atención hacia la provincia de La Rioja y que pase buenas noches, Miguel Ángel Toma. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. El exsecretario de Inteligencia, con el tema de la tarde de hoy, que han declarado de acceso público un informe secreto de la CIDE sobre la responsabilidad de Irán en el atentado de la AMIA. Usted lo escuchó acá, a través de la multiplataforma, en el medio de comunicación más importante de esta parte de la República Argentina, con toda la información. 19.15 minutos en todo el territorio argentino. Quiero dar algunos chivitos, si le parece, como diría Guillermo Galván, me pone un poquito de musiquita y le voy a contar algunos oficiales.